Muy bien, creo que estaban esperándome, muy bien, ahora vamos a estar hablando sobre nefropatía IGA y es muy interesante que Hermed y Claudio cubrieron los dos puntos de los que yo voy a hablar el día de hoy, IGA y disproteinimias y ameloides, etc. más adelante, pero ellos hablaron sobre esto en el primer caso, entonces lo que vamos a hacer es vamos a enfocarnos en algunos de los datos nuevos y nuevas preguntas de nefropatía por IGA. Entonces la nefropatía por IGA se define por la deposición de IGA en el mesángel glomerular, si no tiene IGA entonces no va a tener la enfermedad. Entonces algunas personas dicen, ¿qué tal si tengo otras cosas? El IGA puede ser dominante o co-dominante, si usted tiene IgG que es igual al IGA, todavía puede ser nefropatía por IGA. Hay dos presentaciones comunes en personas jóvenes, luego de ejercicio, infecciones respiratorias, que tenía hematuria en bruto, puede ser oscuro, después se aclara. En adultos es más común tener proteinuria asintomática y hematuria. Un examen de embarazo, un examen físico de la milicia y luego se dan cuenta que tienen la misma nefropatía de IGA. No es benigno, no es la hematuria benigna. Esto se descubre, pero eso realmente no es, porque claramente no es una enfermedad benigna. Una enfermedad renal terminal del 15 a un 20% en 10 años, 30 a 40% a los 20 años, es una enfermedad que progresa lentamente en la mayoría de los pacientes. Por eso debemos saber los patógenos y tratarlos. Ciertamente hay factores de riesgo. Podemos adivinar quién va a ir más rápido, en el fallo renal, quién va más lento y claramente con el curso como este. La terapia no es la misma para todo el mundo. Debemos ver a los pacientes de manera individual y enfocarnos en la terapia. Ahora, si uno ve la demografía de la nefropatía por IGA, es la forma más común de glomerulonefritis es idiopática en el mundo. Es muy común en muchos lugares, pero depende de dónde esté usted. En los Estados Unidos, alrededor del 5% de las biopsias renales son nefropatía IGA. En la Universidad de Colombia, el 5% de esto va a ser nefropatía por IGA. Si ven estos que tienen enfermedad glomerular, es un 10%, pero miren en Asia. En Asia, el 30% de todas las biopsias y el 40% de todas estas con nefritis glomerulosa, claramente en diferentes áreas del mundo. Esta general es generalmente poco común en afroamericanos, aunque tuvimos 50, 60 pacientes negros a través del tiempo que tuvieron IGA, pero no es tan común como en las personas blancas, pero sí es muy común en nativos americanos en los Estados Unidos. Sabemos bastante sobre la patogénesis del IGA y esto va a cambiar nuestro tratamiento en el futuro. Sabemos que la molécula de IGA es anormal en muchos, si no en todos los pacientes que tienen nefropatía por IGA, el problema con la molécula IGA es que en la región del hinge de la molécula, en la parte roja, en esta región de conexión, tiene una diferencia. Hay un número de galactoazúcares. Esto es probablemente parte de la patogenia de la enfermedad. Creemos que la patogenia es, son pacientes de nefritis por IGA, tienen deficiencia de galactosa, estos forman anticuerpos en contra del IGA anormal. Y de nuevo, aun cuando solamente sea parte del IGA circulatorio, si ven en el riñón, casi todo el IGA anormal en el riñón tiene deficiencia de galactosa. Esto fue mostrado en los primeros papeles que describían la deficiencia de galactosa. Mientras más alto está aquí, más deficiencia de IGA galactosa va a tener. Aquí están los controles y aquí están los pacientes que tienen esto. Esto sería muy simple, excepto que hay otro factor sucediendo. Esto ha sido tomado de una presentación reciente en niños, pero también se puede hacer en adultos. Este es uno de nuestros profesores asistentes. Aligaradi es uno de la división renal. Si ven los controles normales pediátricos, esto es su cantidad de deficiencia galactosa de IGA. Si ven los pacientes con nefropatía por IGA, tienen más deficiencia galactosa de IGA. Pero miren sus familiares. Si ven a los familiares con sanguíneos, también tienen deficiencia galactosa. Pero no es solo cierto para nefropatía por IGA, pero aquí se muestra también que es muy similar. De nuevo, lo mismo, pacientes y sus familiares. Pero los pacientes no tienen la enfermedad usualmente. Así que de nuevo, deben estar sucediendo dos cosas. Una, IGA deficiente en galactosa y dos, algo que hace que la formación de anticuerpos en contra de la deficiencia de IGA galactosa que lleva a los anticuerpos y el complejo inmune. Entonces, pudiéramos en el futuro utilizar esto como pruebas de diagnóstico. Esto les muestra el nivel de deficiencia de IGA galactosa con los pacientes que tienen nefropatía por IGA. Si ven la supervivencia renal, el grupo 1 tuvo muy bajos niveles de IGA con deficiencia de galactosa. El grupo 2 tiene más, un nivel mayor, el 3 aún más y el 4 aún más y la peor prognosis. Esto sería una prueba prognóstica, así como diagnóstica en el futuro. Muy bien, viendo los anticuerpos en contra del IGA con deficiencia de galactosa. El primer escrito que se mostró sobre esto fue en el 2009. Pero si ven los anticuerpos de IgG contra los de IGA, de nuevo, la nefropatía de IGA, no en personas saludables o en otras formas de nefritis glomerulosa. Y de nuevo, la patogenia, mientras vemos esto en el 2014, es primero, usted necesita tener IGA con deficiencia de galactosa. Puede ser generada, usted puede haber nacido con esto porque sus familiares lo tienen. Realmente no está muy claro. Luego usted va a formar anticuerpos, usualmente anticuerpos IgG contra la IGA deficiente de galactosa. Y luego, la circulación de complejos inmunes se quedan atrapados en el mesangio y esto lleva a daño glomerular a través del tiempo. Esta diapositiva les muestra una... Esto muestra el nivel de los anticuerpos de IgG contra el IGA deficiente de galactosa. Los pacientes con el nivel más alto de estos anticuerpos tuvieron la peor función renal. Menor nivel es un poquito mejor. Aquí están los controles, etc. De nuevo, podemos ver el IGA deficiente de galactosa o podemos ver los anticuerpos en contra de este que se presumen que son pruebas diagnósticas y prognósticas. Y esto es en el futuro cercano, quizás 2 o 3 años, 4 años, no 10, 15 años a partir de ahora. Aquí, viendo el curso de los pacientes, la línea superior aquí es la supervivencia renal. Si no tiene un número mayor de anticuerpos contra los IGA normales, entonces le va a ir mucho mejor que si tiene los anticuerpos. Entonces, tanto por los patogénicos. Lo que no les dije, que es que causa que esas personas que tienen nefropatía por IGA, el desarrollar los anticuerpos, porque sabemos que sus familiares tienen el IGA normal, pero solamente el grupo que desarrolla los anticuerpos continúa a precipitar los complejos en el riñón. Esto es un estudio del que fuimos parte en Colombia. Aquí estarán viendo el IGA con deficiencia de galactosa en el panel A. Aquí están los controles. Aquí pueden ver los pacientes de IGA aún mayores. Esto es una forma diferente de ver lo mismo. Y de nuevo, aún mayor en los pacientes. Esto es estrés oxidativo en las proteínas y en el suero. Controles saludables bien altos en los pacientes de IGA. Mientras más bajo está en este panel, menos grupos de hidro, menos estrés oxidativo. Puede ser una infección, puede ser algo que estimula el estrés en estas moléculas de IGA deficientes de galactosa que hacen que el antigénico forme el anticuerpo IgG y desarrolle la enfermedad en nefropatía por IGA. Entonces ahora, ¿qué tal sobre la prognosis? Esto se toma de una de las series más grandes que conozco, trabajando con pacientes con nefropatía por IGA. Esto es más de 1,100 pacientes de China con IGA. Es muy común en China, Japón y en el Oriente. Si ven la supervivencia renal de estos 1,100 pacientes por IGA, el 83% buena función en 10 años, 74%, 15 años solamente 64% tuvo función renal persistente, sin fallo renal hasta los 20 años. Esta pérdida progresiva a través del tiempo, y esto es verdadero en todas partes. ¿Quién progresa? Si usted tiene a sus pacientes con nefropatía por IGA en su consultorio, puede usted saber si va a estar en un buen grupo o en un mal grupo. Así que esta diapositiva les muestra, esto es de un estudio más antiguo, pero esto muestra lo que les voy a mostrar. Esto fue en el registro de Toronto que se hizo. Aquí si ven los niveles de proteinuria incrementando, .2 gramos al día, medio gramo al día, 1 gramo al día, 2 gramos al día, 4, 6 gramos al día, a mayor proteinuria, usted tendrá, usted más rápido perderá la función renal. Aquí están los CCs por minuto por año, aquí puede ver que mientras más proteinuria tenga, peor le va a ir. Aún así, en cualquier nivel de proteinuria, a mayor la presión sanguínea media, más rápido usted va a perder la función renal. Así que la proteinuria es un marcador muy consistente, la hipertensión lo ha sido también, pero por supuesto podemos tratar la hipertensión y podemos tratar la proteinuria hasta cierto punto, pero el punto es ver qué tanto podemos reducir esto. Esto es otro estudio, esto es un ensayo bastante grande de IGA japonés, a través de 5 años, más de 5 años. Si vemos cuál es el progreso doblando la creatinina aquí, si usted toma uno que ya ha sido los masculinos, personas mayores, pero vean esto, la proteinuria, eso predice muy fuertemente esta parte, la hipertensión en la proteinuria. Entonces, una de las cosas que en Toronto hicieron fue que vieron la reducción de proteinuria. Aquí estamos viendo la supervivencia, son 540 pacientes del registro de Toronto, entonces, dándole seguimiento por 78 meses. Aquí está la pérdida renal. Si tiene poca proteinuria, entonces tiene muy buena tasa de supervivencia. Cuando va por encima de un gramo, ya le va mucho peor. Si está por encima de dos gramos, le va peor y por encima de tres gramos también. Entonces, piensen sobre esto. Si tienen esclerosis focal y segmentaria, y tiene un gramo de proteinuria, está en un buen grupo, un gramo y medio, buen grupo en membranosa, las personas ni siquiera tratarían a alguien con uno o dos gramos de proteinuria. Con nefropatía por IGA, ya está, entonces, en las peores categorías, si tiene más de un gramo de proteinuria. Lo otro que encontraron, que es muy importante, si usted podría reducir la proteinuria por cualquier medio, bloqueadores de receptores, inmunosupresores, cualquier uso. Si usted reduce la proteinuria, no va a hacer ninguna diferencia en cuanto empezó, pero la reducción es lo que cuenta. Todos regresaron con los mismos buenos resultados. Así que reducir la proteinuria debería ser una meta en nefropatía por IGA. Ahora, esta es la patología clásica de nefropatía por IGA. Si usted desea seleccionar una diapositiva y decir cuál es típico para el IGA, vamos a regresar uno aquí. Entonces, si usted pudiera decir, un poco sobre el incremento del mesagio, más de cuatro núcleos del punto vascular y el IGA positivo en el mesagio. Esto se ve mucho, se parece mucho a la primera presentación de esta mañana. Esta es la foto clásica. Pero todo esto ha sido tomado de personas con nefropatía por IGA. La foto clásica, más proliferativa, difusa, esclerosis, creciente, todos de diferentes casos de nefropatía por IGA. Hay patologías diferentes en todos estos. Uno de los problemas ha sido tratar de comparar biopsias de China, Japón, San Francisco, Nueva York, etc. Porque han habido clasificaciones diferentes. Usted vio en una de las diapositivas, utilizan la clasificación Hoss, Lee, y ahora por lo menos estamos utilizando una clasificación uniforme, la clasificación Oxford, que a mí me gusta llamarla la MEST Oxford. Es, define muy bien que es progresivo y que no. Usted puede comparar una biopsia si está en Santo Domingo o la de Nueva York o en la clínica Mayo. Todas podrán ser clasificadas por lo mismo. Si usted tiene hipercelularidad mesanglial, va a tener menos de 50% y un punto, si está por encima, si tiene proliferación endocapilar, cero, ausente, uno presente. Es glomeruloesclerosis segmentaria, fibrosis túbulointersticial, cero puntos menos de 25, un punto de 25 a 50 y dos puntos más de 50% a mayor el puntaje, peor le va. Esto ha sido confirmado en muchos estudios ahora mismo. Es una buena clasificación. Aquí pueden ver si tiene hipercelularidad mesanglial, poca hipercelularidad mesanglial. Entonces la tasa de pérdida renal es muy baja. Si tiene esclerosis, entonces va a perder función renal a una tasa mayor. Si tiene hipercelularidad mesanglial, entonces agrega esclerosis, entonces va a perder rápidamente la función renal. Si tiene proliferación endocapilar, entonces si tiene esclerosis le va peor. Mientras más factores agrega, peor le va a ir a través del tiempo. Es prognóstico y puede comparar las biopsias. Esto solamente les muestra una serie de 154 pacientes con IGA que le dimos seguimiento en Colombia. Lo único que yo voy a mencionar aquí son la fibrosis intersticial y tubular. Predijeron el resultado. Los resultados fueron buenos en predecir lo que sucedería independiente de cualquier característica clínica sin ver, proteinuria, hipertensión. La biopsia por sí misma fue predictiva. A Helmut le gustaría esto. Ahora, ¿cómo tratamos la nefropatía por IGA? Utilizamos inhibidores 6, bloqueadores de receptores. Algunas personas utilizan combinadores o combinaciones. Es algo controversial, pero puede utilizarse. Entonces, si la tomía, si va al internet, van a ver esto todo el tiempo, los pacientes van a venir y su madre va a estar con ellos o ellos van a decir, yo quiero que me saquen mis amígdalas, esteroides, aceite de pescado. Muchas personas ven el aceite de pescado también y una variedad de agentes inmunosupresores. Vamos a ver algunos de estos. Primero que nada, inhibidores ACE. Esto es uno de muchos estudios. Son como 20 estudios trabajando con nefropatía por IGA, bloqueando el sistema. Todos son estudios positivos. Funcionan en cada caso. Estos son ensayos aleatorios controlados. Tenemos en los bloqueadores de receptores o inhibidores ACE contra otros en nefropatía por IGA. La creatinina tenía que ser menos de 1.2. La proteinuria tenía que estar por encima de 500 miligramos al día. Hay más de seguimiento. Pueden ver, aquí es un poco, hay un poco de español. Si ven un incremento de un 50% en la creatinina de suero, con los inhibidores de ACE era solo un 13% que tuvieron un incremento en su creatinina. Si utilizaba otros hipertensores, la mitad obtuvo un incremento en la creatinina. Todo esto no controlando la presión sanguínea, pero cómo se controla la presión sanguínea. Aquí hay otro estudio de nuevo. No les voy a mostrar los 20, solo el segundo estudio. Esto es el estudio Rosana Coppo de Italia. Aquí, si ustedes ven, esto es la supervivencia, el punto final. No tener un incremento en la proteinuria. Si tiene inhibidor de ACE o tiene placebos, que son otras medicinas de placebo, otras medicinas de presión sanguínea, de nuevo, en ensayos de control aleatorio. Esto es algo que yo haría en todas las nefropatías por IGA. Todos los pacientes con nefropatía por IGA, siempre y cuando puedan tolerar el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué tal la amigdalectomía? Todas las personas vienen y dicen, quiero que me saquen las amígdalas. Lo leí en el internet. Resulta ser que este es un estudio al que ellos se refieren. En este estudio, 48 pacientes les fueron removidas sus amígdalas, 70 no se les removieron. Esto es un estudio retrospectivo. No les dijeron a sus pacientes, se les va a quitar las amígdalas. A ustedes, a ustedes no. Sino que se vio en el futuro, se vio en el pasado, si tenían o no sus amígdalas. Aquí podemos ver la supervivencia renal. Es mejor si se le practica, si no tiene amígdalas, a que si tiene las amígdalas. Esto es lo que las personas dirían que hace la diferencia. Es por esto que siguen hablando de la amigdalectomía. Pero ¿qué tanto tiempo toma en hacer una diferencia? ¿Dónde estas curvas se separan? Se separan en algún lugar aquí. Esto no son días. Esto son meses. 120 meses. 10 años. Si a usted se le sacan las amígdalas del día de hoy, en 10 años usted va a estar mejor que el otro tipo, de acuerdo a este estudio. Pero A, puede que no sea cierto. B, puede ser cierto. Si usted tiene altas proteínas y alta presión sanguínea, y si usted tiene un bajo puntaje, usted no puede esperar 10 años, va a tener falla renal en 3 o 4 años. Piensen sobre esto. Necesitamos ensayos de control, pero que muestren beneficios, pero estos que tenemos no han mostrado beneficios tangibles. Aquí, si tienen, sacamos las amígdalas, si tienen grandes amígdalas, o hay una infección, o ese tipo de cosas. Esa es mi experiencia. Yo siempre escribo en la parte superior de la página, ahora lo escribo en la parte superior de la página, en la computadora, cuando veo un paciente con IGA, siempre pregunto si tienen o no tienen las amígdalas. Solía ser la A si tenían las amígdalas, o AR si tenían las amígdalas removidas. Si son jóvenes, todos tienen las amígdalas todavía, pero realmente no hacían ninguna diferencia en el curso del paciente. Esto es otro estudio por la manera en que ha sido continuo aquí. En 200 pacientes japoneses, hasta el momento, no han mostrado gran diferencia en este estudio. Así que, de nuevo, esto es continuo. ¿Qué tal aceite de pescado? El aceite de pescado, de nuevo, el internet muy popular en términos de nefropatía por IGA, son aceites de pescado buenos y el aceite de pescado malo, que puede bajar a tromboxings y lipoxigenados, que no son muy buenos para el riñón. Y la pregunta es, ¿qué obtiene usted cuando compra aceite de pescado? Esto sería un reto para el intérprete, quizás, pero le voy a decir, esto es pescado. Diferentes tipos de pescado. ¿Cuánto aceite de pescado hay en pescado? Si está comiendo herring o arenque, tiene buen aceite de pescado. En Amsterdam come mucho arenque. En Santo Domingo no se come mucho arenque. O en el salmón comemos mucho. Sí, pero nosotros no sabemos qué tipo de salmón es. Solo sabemos que es salmón hecho en el salmón sockeye. Tiene muy poco. En Alaska, cuando se ordena salmón, le dicen cuál es y la diferencia. En la ciudad de Nueva York le dicen que es salmón salvaje, le cobran mucho, pero realmente es salmón de criadero. Entonces, es muy difícil decirlo, pero si quieren obtener aceite de pescado de tuna, realmente no hay aceite. Todo es muy claro realmente. Cuando alguien compra cápsulas de aceite de pescado en la farmacia, usted no sabe lo que está consumiendo. Los estudios que se han hecho es que con el aceite de pescado adecuado no se tienen resultados concluyentes. Estos son los mejores estudios de la clínica de Mayo donde se les da aceite de pescado durante dos años a un grupo de pacientes. El grupo que obtuvo el aceite de pescado aquí obtuvo menos incremento en la creatinina que el grupo que obtuvo cápsulas de placebo. Y esto se repitió y le fue bastante bien. El problema es que si usted ve, bueno, esto es aquí de nuevo la supervivencia de enfermedad renal terminal. Si tenía el aceite de pescado, le iba mucho mejor que si tenía los placebo. La supervivencia casi doblando la otra parte. El problema es que si usted va a una diferente parte de los Estados Unidos, el suroeste, el grupo pediátrico del suroeste, 99 pacientes, esto eran personas jóvenes hasta la edad de 40 años. Si ustedes ven aquí un tercio, se les da prednisona un día si un día no por un número de meses, un tercio aceite de pescado, los mismos que en el estudio de la Mayo Clinic y el tercero obtiene placebos. Estos son fallas. ¿Cuántos tuvieron fallas? Dos de los esteroides. 33 alcanzaron un punto final de incremento de creatinina y el aceite de pescado obtuvieron incremento en la creatinina 6 de placebo. Ellos utilizaron el mismo tipo de aceite de pescado en todo. Eran cápsulas que tenían marcas y todo, medicamentos. Así que hay una confusión considerable. Yo, mi regla principal en aceite de pescado es que si la gente quiere tomarlo, absolutamente usted puede, usted puede, pero no tome el aceite de pescado. Pero no deje de tomarse el inhibidor de la enzima convertidora de agiotensina. No tome el aceite de pescado y excluya otras terapias. Ahora, ¿qué tal esteroides e inmunosupresores? Esto es realmente el primer estudio que mostraba resultados de esteroides. No les voy a mostrar el régimen exacto de esteroides que se utilizaba porque vamos a ver de tres estudios diferentes que ambos utilizaron seis meses de esteroides y fueron hechos de tres estudios de altas dosis a bajas dosis. Utilizamos esteroides un día sí, un día no en Colombia, pero todos al final tenían los resultados muy parecidos. En el estudio de POTSY, si ven el grupo de control, esto en verde, el doblaje de la creatinina en un tiempo de 10 años, esto es enfermedad renal terminal. Ese es el grupo que no obtuvo los esteroides por seis meses. Si a usted se les dio esteroides por seis años, diez años después les va mucho mejor que el grupo de control. Muchas personas han criticado esto, han dicho que solamente el 40% de los pacientes tuvo control de presión sanguínea con inhibidores de enzima convertidora de agiotensina, excepto que hubieron estudios más nuevos que lo confirmaron. Esto fue tomado de un estudio chino. Esto es probablemente uno de los mejores lugares donde usted puede ir. De nuevo, estos son centros muy buenos que estamos hablando. 63 pacientes aquí, todo el mundo obtuvo el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Esto es lo que ellos utilizaron en China. La mitad de los pacientes se les dio esteroides. Al final, es alrededor de seis meses de esteroides. Entonces, el inhibidor de enzima convertidora de angiotensina es mejor que el inhibidor de enzima convertidora con esteroides. Entonces, no llegar al punto final de un incremento de un 50% en la creatinina de suero. Fue mucho mejor si obtenía seis meses de esteroides en un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina a que si tenía el inhibidor ahí solo. Entonces, mucho mejor con el GFR y que el grupo que solamente obtuvo el ISA. Entonces, dos estudios sugieren que seis meses de esteroides hacen la diferencia. Aquí está el tercer estudio. El tercer estudio, un grupo italiano diferente. Podemos ver 97 pacientes. Todo el mundo se le da Ramipril. Aquí en Estados Unidos no utilizamos Solesipril, pero sí el Ramipril como inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. La mitad obtiene esteroides y de nuevo es alrededor de seis meses de esteroides. Si usted ve al final de los ocho años, enfermedad renal terminal, uno de 48 y 8 de 49 en el grupo de control. 98% supervivencia versus 70% en la supervivencia a través de ocho años. Sería bueno saber, ¿puede usted darle esteroides a todo el mundo? Todos estos estudios ven personas con proteinuria significativa sobre un gramo al día. Algunas personas dicen que debería ser sobre 500 miligramos al día y empezar temprano, pero no hay evidencia en este momento. Yo les puedo decir que hemos estado viendo quién responde a esteroides a seis meses y quién no. No, déjenme decirles lo más importante aquí. Si ven aquí, esto fue presentado en el ISM, hasta 79 pacientes que le dimos seguimiento durante seis meses. Pero de nuevo, análisis multivariante, el mejor predictor de quién respondió fue la tasa de filtración glomerular. Si tenía un GFR más bajo y una creatinina más alta, no respondía si su creatinina era menor y fuerte proteinuria. Entonces, sí respondía. Y viendo esto, esto es algo que fue presentado hace años por Giuseppe De Mico. De Mico dijo que hay un punto de no retorno. Cuando la creatinina está por encima de cierto nivel, no va a responder. De nuevo, la razón, esto fueron 25 pacientes, llegamos a 35 que estamos viendo si realmente esto se mantiene. Por tanto, pacientes, si es estadísticamente significativo. Otros agentes inmunosupresores que han habido muy pocos estudios, los dos estudios a los que se refieren, uno es un grupo de Manchester, Reino Unido. Estos grupos hace, y fue en el 2002, hicieron un estudio en donde se les daba a las personas con IGA progresiva, en este panel aquí, se les dio a estos pacientes muchos meses de ciclofosfamide, o ciclofosfamida, y luego seguido por Dioprem versus el placebo. El grupo de control entró en falla renal, el grupo tratado les fue muy bien. El problema con este estudio es que nadie en el Reino Unido, fuera de Manchester, cree en el estudio. Entonces, usted puede decir, bueno, se ve como un buen estudio. La razón por la cual no creen en el estudio es que el grupo de control, todo el mundo fue a falla renal. Entonces, ellos dijeron en Londres, no todos los pacientes van a falla renal, van de manera más lenta. Entonces, Patsy en Italia hizo otro estudio viendo esteroides solamente, o esteroides más Isataya Prima. Y el seguimiento que vemos aquí, estamos viendo 200 pacientes. A través del tiempo, usted pudiera ver el curso del tiempo, a través de 5 años, fue idéntico. No obtuvo beneficios de la Isataya Prima. Así que no tenemos una respuesta firme para otros inmunosupresores. Yo diría que han habido una serie de estudios de microphenolate, incluyendo uno nuestro de Colombia, que hicimos con la Fundación Nacional de Renal en los Estados Unidos. Aquí hay un estudio, un ensayo de Bélgica, que ellos se les dio, eran 33 pacientes, pero se les dio a esos 33 pacientes, microphenolate versus placebo por dos años. En verde, los pacientes con microphenolate, su proteinuria cayó a través del tiempo, pero el grupo de control, que no se les dio a microphenolate, también bajó su proteinuria. En ambos grupos bajó, no se vio ninguna diferencia. Aquí hay un estudio de Hong Kong, utilizando microphenolate. El microphenolate, aquí vamos a ver el porcentaje completo, y remisión parcial en 12 meses. Entonces, versus control, ¿cuál es la diferencia entre estos grupos? En Bélgica, el microphenolate no funciona para nada. En Hong Kong funciona perfectamente bien. Uno de nuestros seniors en enfermedad glomerular, si ven esta diapositiva, aquí pusieron el estudio de Bélgica, el de Hong Kong aquí. La dosis de microphenolato fue la misma, la taza, la creatinina, Cérica fue la misma, la proteinuria, igual, la presión sanguínea, inhibidor de la enzima de convertidor angiotensina, igual. Se utilizaron diferentes clasificaciones, todo fue lo mismo, la diferencia fue la raza. Entonces, ¿hace mucha diferencia? Realmente no sabemos. Y de nuevo, ese ha sido el problema. Lo que sí sabemos es que, de un estudio que hicimos en Colombia, esto fue patrocinado por la Fundación Nacional Renal, en los Estados Unidos, y estábamos viendo 100 pacientes, 50 recibiendo microphenolato, 50 cápsulas, 50 recibiendo cápsulas de placebo. Entonces, en el ensayo controlado aleatorio, vimos 40 pacientes, la creatinina promedio, empezando, era 2.4. La razón por la cual debimos parar, fue el incremento en creatinina con microphenolato, y el grupo de control, incrementando, ambos un descenso en proteinuria, pero era un pequeño porcentaje. Todo el mundo estaba mejorando. Todo el mundo tenía creatinina alta, más allá del punto de no retorno. Si va a tratar a los pacientes, baja, si es un gramo, 500 miligramos, ese es el momento para tratarlos. Ahora, hay buenas noticias. Las buenas noticias son, que estos son todos ensayos, que han sido recientemente completados, o son actuales. El primero es el Rituximab, fue el ensayo del doctor Fervenza, del que somos parte, que para ser justos con Fernando, él heredó este ensayo, él no lo diseñó, porque es Rituximab versus placebo, para enfermedades progresivas, personas con enfermedades progresivas, ellos no quieren ir en un ensayo con placebos. El estudio de nefropatía por IGA en Alemania, aquí utiliza esteroides, o si tiene un GFR bajo, utiliza un bajo curso de ciclofosfamida. Utiliza este régimen de Manchester, versus un régimen, si está mejor, con un régimen de esteroides. Se está haciendo, no sabemos los resultados, pero el estudio se ha completado. Las en China, 1300 pacientes esteroides versus placebos, de nuevo, es una enfermedad muy común. El micofenolato versus esteroides, en Guangzhou, China, 150 pacientes, completado. Pregnisona y Cyclosporin versus Pregnisona, 200 pacientes, y se va a completar en el 2015. Todos estos son ensayos controlados aleatorios, y quizás no sepamos sobre amigdalectomía, o sobre aceites de pescado, porque no hay ensayos sobre esto, pero todo se está viendo de manera controlada aleatoria. Esto es la belleza de esto. Entonces, de nuevo, ¿qué yo hago? Esto es en el 2013, y quizás, todos los pacientes obtienen un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina, y con proteínas reducidas, y presión sanguínea. Entonces, hay que, de nuevo, es una enfermedad crónica, riesgos de enfermedades cardiovasculares, a través del tiempo, es real. Todos los pacientes que yo considero que tienen una proteína baja en proteínas, los americanos comen, en los Estados Unidos comen mucha proteína. Yo les digo, no coman una dieta en proteína alta, si va a ser malo, vamos a mantenernos alejados de esto, coman de manera moderada, y bajar la presión sanguínea a 130 sobre 80. Si tienen una mala amigdalectomía, ellos, si tienen problemas con las amígdalas, entonces, que se hagan una amigdalectomía, si no, no los recomiendo. Aceite de pescado, no tengo ningún problema, pero, los aceites de pescado no deben reemplazar ninguna terapia. Ahora, si usted tiene enfermedades, promedio, creatinina sérica normal, y bajos niveles de proteinuria, y su biopsia no tiene factores de riesgo, entonces, yo no haría nada más, que lo que les he mostrado, en la diapositiva anterior. Yo les digo, esperen los resultados de estos estudios, ustedes no van a progresar, están en un buen grupo. Si tienen una enfermedad moderada, o severa, una creatinina elevada, más de un gramo de proteinuria, o una biopsia con riesgos de progresión, estas serían las personas que yo trataría. La mayoría son esteroides, esteroides, lo utilizaríamos un día sí, un día no, pero, si desean hacerlo diario, no hay ningún problema, porque todos, aparentemente, han funcionado. Si tienen fallos en estos, pueden considerar ciclofosfamida, y de nuevo, basados en estos estudios, o a un micofenolato, basado en algunos de estos estudios, que han sido positivos, pero, de nuevo, han habido estudios negativos también. Hay datos limitados con ACTH y rituximab, en este momento, o maptera, no tenemos los resultados que queremos, pero si hay una creatinina alta, y la biopsia tiene daños crónicos, con mucha esclerosis glomerular, mucha fibrosis intersticial, la, yo entonces realmente no daría inmunosupresores, yo diría que los, yo guardaría los inmunosupresores, para cuando estas personas reciban el trasplante, en el futuro, no hay, realmente no vale la pena utilizarlos, cuando hay fibrosis intersticial tubular, realmente yo siempre cierro con esta diapositiva, pero yo no sé si tienen esto en la República Dominicana, esto es el International Growsers Association, es como la asociación de colmados internacional, esto realmente es una bodega típica, pero cuando veo esto, en este letrero en el supermercado, y veo IGA aquí, o queso IGA, pienso sobre nefropatía por IGA, esto es una enfermedad muy común, muchas gracias, aquí termino. ¡Gracias! ¡Gracias!